Nos pasan una nota de la comisión que el vehículo matrícula de Burela 2001 está entropeciendo el paso. Bueno, esta canción va dedicada a todos aquellos que tienen problemas con la lengua del país. Gracias, trompetos. Si en contra de estar en contra, en contra de a contra estás, en Cagli te han axudar, en Cagli te axudar, que as contras que están en contra non están menos en paz. Si en contra de estar en contra, en contra da contra estás. Que algo vai mal, Cagli, que aca dele can, Cagli, que algo non vai ben, Cagli, que fastigo meu. Si se impon outra opinión, actúas en predillor. En Cagli terás consolo, no me dio da gran dolor. Calquera suposición, en cartas o directo. Si se impon outra opinión, actúas en predillor. Si te es falta de ignorancia, y horneas con elegancia, en Cagli con abundancia, en Cagli abundante a ser, que hai clases de estupidez. E burros con elegancia, si te es falta de ignorancia, y horneas con moita gracia. ¿Quién vos dixo tal? Cagli. Madre a vos levou. Cagli. A cada un o seu. Cagli. Dío que roubo. Se a liberdade defendes, dos libertinos a eito. En Cagli libre te sintas, pero longe deste seito. Se tanto amade en loallejo, sodes libre de marchar. Se a liberdade defendes, es ben libre baite xa. Canto che meten, Cagli, que burriño estás, Cagli. Canto che meten, Cagli, afíliate xa. Pobriñosos, pobres, pobres, quixus da xusticia fan. Avemos los educares, en Cagli con moito amor. Non saben os pobres parias, que con Franco era millón. Pobriñosos, pobres, pobres, con Franco, Vivian, Bellón. Vai sopla la luz, Cagli, que te poden ver, Cagli. Vai sopla la luz, Cagli, ajate a TV. Vengonosos. ¡Suscríbete al canal!